Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de ZAP y hoy me desperté a la mañana y parece que adelantaron Navidad o algo por el estilo porque Marvel simplemente tiró todo por la ventana, o sea sabíamos que íbamos a tener noticias pronto de todas las series de Disney Plus que se vienen pero no ahora, es como que venían con un perfil bajo y de golpe ¡pum! soltaron la bomba y soltaron un montón de trailers, creo que son 5 trailers así que les aviso, yo voy a hacer ahora la reacción de dos trailers voy a hacer la reacción de WandaVision y de la serie de Loki y voy a hacer otro video haciendo la reacción de los otros 3 trailers que faltan porque no quiero poner todo en un solo video porque sería muy largo y al final de este día, hoy a la noche seguramente voy a hacer un video en vivo hablando no solamente de mi opinión en general de los trailers para debatir también con ustedes sino también de algunas noticias que Marvel soltó sobre todo dos noticias que son muy importantes que bueno ya las diremos en ese video en vivo así que bueno amigos, estoy por ver por primera vez estos trailers porque la verdad que no tengo una idea como me intenté para no ver o sea, apenas logré controlarme para no ver el trailer de What If y de la serie de Loki pero no sé, son los que más me importan y son los que dejaré para el último así que bueno, vamos con la de WandaVision que es la que menos me emociona porque ya nos mostraron muchos trailers vamos a ver si este es algo distinto o no así que, vamos a... comenzar So what's a single girl like you doing Rattling around this big house Well I assure you I'm married To a man, a human one Wonder We are an unusual couple Oh I don't think that was ever in question We just don't know what to expect Howdy neighbors Hey buddy Wanda, what's up? Who are you? I don't know I think something's wrong here Wanda, can you leave me? Who's doing this to you? Are you here to help us? This is our home We might fight for it Well I think we handled that well Well What's up? 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 What? What's up? digo, la serie creo que va a ser muy buena y tengo muchas expectativas por verla pero los trailers no me gustaron o sea, no me parecen que sean unos trailers que causan una gran emoción pero bueno, ahora vamos a pasar a la que si me interesa el trailer de la serie de Loki, que siempre dije, que demonios van a hacer con esta serie, así que ahora, por fin, por fin voy a poder averiguar a ver vamos a ver y vamos lo que vimos en Vengadores Endgame ese Loki es un piro todo un dedito, por cualquier lado iba a parar eso un buen buen señor Oh no, 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 no. Lo que nada más hablar. ¿Dónde está? ¿Cómo se ha estado aquí? Es difícil decir. Viste decir, tiempo pasa diferente aquí en la TVA. ¿Qué significa? No, no, no. Glorious. ¡Gracias! 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 ¿Qué esperaste? espectacular está genial el trailer está mejor de lo que yo pensaba sinceramente no entiendo nada la verdad no entiendo nada es como que lo a caer en una especie de agencia o en una prisión o algo así pero se ve que hace como viajes en el tiempo o viaje entre dimensiones porque se ve ciudades destruida de otras ciudades que no están destruidas o sea como qué no comprendo bien qué es lo que está pasando esa agencia que debe a tb a tv algo así que dice no la recuerdo los cómics quizás si alguno de ustedes me hace acordar a los comentarios pero no la no sé de qué agencia se trata y me tiene confundido pero se ve espectacular y en un momento dice hermano y gendall prepárense o algo así y el bairro se lo lleva está muy bueno y al final que aparezca con la con el pincito de que está postulado para presidente o no sé qué cosa está genial o sea creo que puede ser una gran serie aparte el actor el actor se la rifa me encanta nació para ser lo que bueno vamos a ver ahora espero que le haya gustado y digan los comentarios que les parecieron mis opiniones sobre esta reseña e pero ahora voy a hacer otro vídeo con las reacciones de los otros tres trailers que faltan así que atentos porque sube este vídeo y a los pocos minutos sube el otro vídeo así que nos vemos amigos